Con bombos y platillos se inauguró la nueva ventoteca en la comuna de Talcahuano. Más de mil metros cuadrados construidos conforman parte del nuevo borde costero que pretende recibir a más de mil turistas cada fin de semana. Con un pie de cueca entre los invitados se dio el vamos a la nueva ventoteca de Talcahuano. Cuatro son los locales comerciales que tras perderlo todo para el terremoto y tsunami del año 2010 vuelven a levantarse para ser parte del nuevo giro gastronómico de la ciudad puerto. Es una pena dejar el local allá, pero venir a las nuevas es un orgullo, como decíamos delante, otro nivel, muy bonita. Se logró con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con la constancia y perseverancia de todo. Ahora como a nivel de turismo, maravilloso. Yo sé que va a ser muy bueno. Más de 7 mil millones de pesos de inversión en este nuevo borde costero que permite aumentar el turismo en la zona. Proyecto que pretende la recuperación de manera integral del sector La Poza de la Comuna con la incorporación de nuevos espacios comerciales y de esparcimiento que se transforman en una puerta de entrada al turismo. Un punto de inicio de lo que hemos llamado el Talcahuano turístico gastronómico. Con esto comenzamos en ese proceso de apertura ya de la ciudad. El proyecto completo contempla 18 mil metros cuadrados de infraestructura, de los cuales 15 mil metros cuadrados son espacios públicos. Los nuevos restaurantes esperan recibir a más de mil visitantes por fin de semana para deleitarlos con la mejor gastronomía. 82% de reconstrucción que permitió construir más de mil metros cuadrados de superficie destinada a la ventoteca y darle un giro al entorno costero. De Talcahuano.